Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de B&G Y el día de hoy vamos a estar viendo esos accidentes super extremos Que siempre nos gustan muchísimo Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en las redes sociales que las tenéis por este lado Y como nos quiero hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1 Vamos ahí con esa super fogardera de Crash Driven ¿A dónde van? Ya empezamos, ya empezamos, la lian parda Uy, le está empujando, eh Tiene prisa El coche policial quiere detener al ladrón a la de ya No quiere seguir con esto Uy, 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 uy ¿Vale? Dios, que le empuja por detrás, no Todo mal, y ahora la ha dejado ahí en medio de la carretera Se acaba de chocar el coche policial con los otros coches policiales O sea, siempre se están haciendo triquiñuelas entre ellos, ¿no? En vez de ayudarse, se están fastidiando Dios, todo en la humardera por ahí Terrible Cómo petardea este coche, ¿eh? Cómo petardea este coche Vale, vale Uy, 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 uy Vale Vamos bien, vamos bien Uy, este como que quiere ganar, ¿no? ¡Ay! ¡No! La pobre persona que estaba ahí arreglando su coche se la ha llevado Pobrecito, que estaba ahí full chill en el señor Menudo fastidio O sea, al pobrecito se le revienta el coche Dice, bueno, voy a parar, voy a ponerme aquí a esperar a la grúa Y mientras tanto, vienen un par de locos Se revientan contra tu coche Y encima sale en llamas Triste Triste, pero cierto Es lo que le ha pasado a este señor el día de hoy Madre mía, qué cochazos Increíble Increíble los cochazos, ¿eh? Me encantan Uy Uy, el Bugatti Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien Vamos bien Vale ¿Está metiendo como los warning o es que estaba frenando? Creo que es que estaba frenando Que era como muy pim, 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 pim Vale Obras, ¿eh? Cuidado Cuidado con las obras Que vais loquísimos Bueno Este dice Hacer la curva ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Oh! Dios mío Le acaba de pisar el coche Lo ha partido en dos Lo ha partido en dos, ¿eh? Cuidado con el tren Hace en plan de No puede ser No puede ser El Lambo se ha librado Pero este Bueno, a ver, se ha librado El piñato que se ha dado También ha sido bueno Pero es que mirad Cómo se ha quedado el otro coche Que es que lo ha pisado por la mitad El tren Increíble Increíble Lleváis prisa, ¿eh? Estas carreras callejeras Me gustan Me gustan Vale Uy Uy, que pierdes el equilibrio A ver, ha sido light Pero este pobre coche Que estaba por aquí Paseando de chill Que acaba de pasar el túnel Dice, bueno, pues Me ha aterrizado un señor En la cabeza Así Como que de la nada Y todo mal Y mira cómo se ha quedado la señal Con la puertita abierta Terrible Terrible ¿A dónde vais vosotros? A ver Con prisa que vais El coche locomotora, ¿eh? El de delante Menuda humardera está echando Encima negra, negra, ¿eh? Vale Me da la sensación Como que eran las ruedas Muy finitas Vale, vale Eh Se puede, se puede Ay, no No Y se piñan Contra el coche De delante Que estaba transportando Otro coche Qué feo Qué feo esto, ¿eh? Mirad cómo está Todo destrozadísimo Todos los coches Están fatal Echando humo Y Buah Terrible Terrible Venga, acelera, acelera Que te vas Te vas Vale Va ahí con prisa Va con prisa Quiere adelantarle Y no sabe cómo Porque encima Es bastante estrechita La carretera, ¿eh? No No O sea El primero le ha dado Como un Minigolpe lateral Y el otro dice Te voy a agarrar Y te voy a tirar Por el precipicio Conmigo Y allá se van los dos Uy Que arena más blanca, ¿no? Yo pensaba que Que era, pues no sé Otra cosa Era, no sé No me esperaba Que fuese arena Como que la veo muy blanca Eh ¿A dónde vas Con esa antena Parabólica? O sea Toda la señal Wi-Fi O no sé No sé Madre mía Para pillar Todas las cadenas De televisión Increíble Damos bien Con una super antena Pero vamos bien Vale Este coche aquí flipando En plan ¿Qué hace ese señor? ¡Ay! ¡No! Te han hecho perder el equilibrio El otro sinvergüenza Te ha dado en el lateral Para que te piñes queriendo ¡Qué feo! ¡Qué feo! Que te da Para que te piñes queriendo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No! Toda la parabólica A tomar por saco Ahora ya sí Que no vas a pillar Ni Wi-Fi Ni cadenas de televisión Te acaban de arrancar La antena A ver cómo te las apañas Vas a tener que comprarte otra O eso O la metes en el maletro Y que te la vuelvan a colocar Que es otra opción ¡Uy! Envistiendo por detrás ¿Vale? La rotonda Está Con pinzas Pillada Esto hay que decirlo Bueno Ya no tienes contrincante Se la lleva el coche de colorines Pobre coche de colorines Es que encima tiene colorines Por dentro y por fuera O sea La tapicería También está ahí De colorines Uy, uy Vale, vale Bien, 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 bien Lo has controlado Audi Lo has controlado ¡Oh! ¡Uy! ¡Dios mío! Esto se ha descontrolado Por ir demasiado rápido Y había ahí como un resalto Y han volado ¡Buah! Dando vueltas de campana Terrible ¿Y ahora qué? ¿Se va a caer para abajo? No, no Sí, sí Se cae para debajo ¡Madre mía! ¡Madre mía! El precipicio Que te estás comiendo Eh, planísimo O sea Se ha quedado plano Eso sí Que es En plan papel Se ha apachurrado Increíble Miradlo Aquí está ¡Hala! Que encima todavía Sigues funcionando Increíble Me gusta Me gusta un montón El coche de atrás Es como súper chulo ¿No? El de delante También está guapísimo Todavía hay que decirlo Los dos son Cochazos ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, loco? ¡Madre mía! La esquina Estaba claro La esquina del túnel Y el otro se ha ido De rositas Bueno, a ver De rositas De rositas Nada Ha estado muy bien Pedazo de llantas Me encantan Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que hemos tenido Accidentes súper extremos En estas carreras callejeras A mí me han encantado Si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Mua!